Hemos analizado todo a través de las tres cámaras. Eso es, tenemos tres tiros de cámaras distintos. Los hemos querido ensamblar y ver desde cada ángulo ese momento mágico de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu. Da igual desde dónde lo mires. Porque por cada detalle merece la pena pararse. Y observar unos ojos curiosos que parecen fotografiar en su cabeza cada rincón. Cada ángulo de esa casa que aún sin estar acabada parece que va por buen camino. Pero para Kylian todavía no era suficiente. Porque eso que te atrae tanto no puedes evitar echarle otro vistazo. Como todos los momentos que son felices lo son más si los compartes con tu inseparable. Mbappé no fue el único que alucinó con el estadio. Primero Messi y luego Neymar no podían quitarle la mirada. El futuro techo del Bernabéu era el tema de conversación en el césped y también en la grada ante esta constelación de estrellas. También él recoge pelotas que de esta forma tan disimulada quiso llevarse la foto para casa en una tarde en la que estos ojos quedaron prendados para siempre. Es para llorar de emoción. Es verdad que es... La música ha puesto Marcos encima. La música que pone es decir ¡Qué bonito esto! Sin ánimo, sin ánimo.